Se lo olvidaron echarme el café. He pasado la mejor noche de mi vida entera. Y eso que no he podido pegar un ojo. Sí, me lo imagino. Dame el café. ¿Quieres café? Sí. Ahí está el café. Yo también no he podido dormir absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Tienes insomnio? No, no tengo insomnio. Lo que tengo es deseos de matar a alguien. Ay, padre. De verdad. ¿Sabes lo que me propuso? Dolete. No me lo digas. ¿Por qué no, padre? No me interesan las interioridades de ustedes dos. No me importa lo que pase. No es ninguna interioridad. Él dice que me va a enseñar a coger bien como es el bate. ¿Te vas a meter pelotera ahora? No, chicos. ¿Qué pelotera ni pelotera? El problema es que la novia de un beibolista como él tiene que saber coger bien el bate. ¿Qué? ¿Y tú sabes lo que quiere? ¿Qué quiere? Quiere que tengamos muchos toleticos. Espera un momentito. Ya me di cuenta anoche. Estaban trabajando en eso. Trabajando en el trabajando, chico. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas a tu abuelo de tres mulaticos? No, no. ¡Qué lindo! No, no. No me imagino. No me imagino ni quiero imaginármelo porque de ahí lo que va a salir son tres dánmatas. Tres. Esa es la gracia. Aparte de eso, aparte de eso, yo tengo 40 años y a este edad no se piensa, bueno. No, en clase 60. Bueno, ya está bien. A este edad yo no pienso ser abuelo, chica. Ok. Hablando de él, ¿tú no está tu novio? ¿Él? Estaba durmiendo porque a la noche fue agitadita ayer. Ese es tu problema. Todos los vecinos me llamaron para quejarse. Ese es tu problema, que tú no confías en mí y en mis decisiones. Mi novio Toledo está hace rato, desde las seis de la mañana en la calle. Fue a visitar a un primo preso que tiene. Oigan. Y mira, menos mal que me acordé. Voy a ir a salir un momentico. Guárdame estos mil pesos que tú me dices que no puedo salir con un juez. No, tanto dinero en la calle. Me voy a decir que me lo roben. Dame un besito. Besito. Yo vengo rápido. Guárdamelo bien. Sí, yo te guardo el dinero bien, no te preocupes. Tiene un primo preso. Chango, te pones como te pones. Siempre me la pones en bandeja de plata, vaya. ¿Vas a ver ahora lo que voy a hacer? Voy a poner este dinero en un lugar bastante, pero bastante difícil. Bastante complicado. Que casi no se vea. Ahí. Ahora, vamos a ver. ¡Rosy! Llegó la sombra. ¡Cargá! No, aquí no hay nadie. No, qué pena. ¿Y esto? ¿Qué es? No, negro, no. Negro, no. No, negro, no lo puedes hacer. No lo hagas, negro, no lo hagas. Sí, compártelo, está puesto ahí. No lo hagas, negro, no lo hagas. Sí. No, 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 no. Esta memoria delictiva... No, no. Ah, es mi caña. ¿Esto será lo que yo...? Sí. ¿Estás mío? ¡Tolete! No, 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 yo no fui yo. Yo lo puedo explicar, yo lo puedo explicar. Esto tiene una explicación. ¿Qué tal, Camilo? ¿Estás nervioso? No, 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 no. Es que vengo de visitar a un primo mío que está preso y ahí está ando blanco en la corte y me pone nervioso. Ay, ¿y qué le pasó a tu primo, pobrecito? Pobrecito, lo metieron preso porque lo cogieron en una joyería. ¿Qué? Lo cogieron en una joyería con 36 cadenas de oro. Pobrecito. Sí, claro, como es negro pensaba que se la estaban robando. Ay, oye, la verdad que la policía a veces se pasa. Sí, sí pasa. Pobre muchacho. Seguro que él iba a empeñarlas, ¿no? Sí, por supuesto que él iba a empeñarlas, pero en otra joyería que estuviera abierta. Porque eran las 3 de la mañana y no lo querían atender en eso. Sí, sí, cómo no. Sí, claro, iba a empeñar. Se las iba a robar. ¿Ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Por esos pensamientos racistas, es que estamos como estamos y no vamos a avanzar nunca. Hablando de robar... ¿A quién has hablado de robo? Ay, Dios. ¿Dinero que había aquí? ¿Usted lo vio? No, no, no. ¿Qué dinero? ¿Ahí había un dinero? ¿Había? Mil dólares. Digo, mil dólares. No, no, no. Yo, yo, mira, pero uno que estaba... Sí, ¿qué te pasa ahora hasta que algo? ¿Qué, qué? ¿Eh? ¿Era en tuyo suero? Sí, pero no se preocupe. Aquí no hay ningún... ¿Algo se ha perdido alguna vez en esta casa? No, pero... ¡No, por supuesto! Porque además, si usted quiere, yo quiero que vaya conmigo para revisar las cámaras de seguridad. La que tengo en todos los lugares para saber quién exactamente agarró los mil dólares que estaban encima de esa mesa. Aquí hay cámaras de seguridad montadas por el ingeniero Angelito y se ve de todo. ¡Se ve de todo! Pero, bueno, aquí hay... Claro que sí, acá te pusiste en agua, ¿no? No, 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 que yo lo puedo... Oye, lo que te voy a decir. Yo quiero que ven... Ahora, ahora mismo. Que venga a Rossi. No, Rossi no se puede enterar de esto. Porque yo te abrí las puertas de mi casa. Yo te abrí las puertas de mi corazón. Yo te entregué a mi hija para que usted ahora venga a hacerme un gesto de este tipo. No, 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 pero déjame decirte. ¿Cómo tú crees que este muchacho se va a robar mil dólares de basura, chico? Este muchacho acaba de firmar un contrato de 37 millones, chico. ¡37 millones! ¿Ya firmaste el contrato? No, 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 no lo he podido firmar todavía porque esto es embajante. Entonces le hicieron falta los mil dólares. No, 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 hace falta que venga a Rossi, chico. Se me va ahora mismo de esta casa porque yo no quiero que mi hija se encuentre con este escándalo. No, no, yo sé. ¡Fuera de aquí ahora mismo! Me voy. ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío, no te vas! Mi hija no... ¿Por qué miraste tan rápido, amor? ¿No querías esto? ¿Qué pasa? No, mi amor, me voy. ¿Mi amor? Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué? ¿Qué pasó, mi amor? Yo no puedo quedarme en esta casa a vivir porque es mucho problema aquí ya con este hombre y... ¿Pero qué pasó? Eh, que... ¿Eh? Tu padre me acusó... ¿Te acusó de qué? ¿Qué pasó? Te acusó de haberse robado mil dólares. ¿Mil dólares? ¡Ay, mil dólares! ¿Y los mil dólares? ¿Los que yo te di, pabe? ¿Eh? ¿Los mil dólares que yo te di? Pero yo pensaba que eran los mil dólares que te di hace un rato. ¿Cómo tú me das mil dólares? ¡Ah, violita, te di mil dólares para que me los guardaran a ver que yo salí! ¿Dónde los pusiste? Eh... ¿Ahí los puso? ¿Ahí? ¿Dónde los puso? ¿Y yo...? ¿Ahí están bien guardados? ¿Dónde los pusiste? ¿Y qué es lo que pasa con los... ¿Qué es lo que pasa con los puso? ¿Cuál primo que está preso? ¿Cuál primo que está preso? ¡No otro que es joyero! ¿Qué es lo que pasa con los puso? ¿Qué es lo que pasa con los puso? ¿Qué es lo que pasa con los puso? Gracias.